No, hasta ahora no están, no están escuchando nada, quédate puesto Hola chicos Hola chicos, Nami Vlog, Vlog Dad número 6 Hoy día me estaba acordando de algo muy particular, los regalos Hasta cierto punto los protagonistas de esta fiesta, más allá de por qué nació y si hay alguien Mis viejos me dieron todo, todo todo, nunca pasé hambre, frío, todo Exacto, estas dos cosas, una, ser scout, dos, un auto a radiocontrol Ese es mi regalo, que nunca el viejo pascuero respondió mi llamada No con cable, sino a radiocontrol Pero no estoy mal agradecido, tuve unos excelentes regalos durante toda mi vida Mi primera parte de la vida, tuve una época muy muy concentrada en los autos Cualquier cosa con rueda era, era wow Después pasé a una etapa media bélica, donde todo era armas La arma era lo que me gustaba Quédate ahí Tebo, quédate ahí Después de eso vino la música Y mi mejor regalo fue al Sport tipo Gibson, que me regalo mi viejo Al periodo de los auto regalos Creo que el mejor regalo que me he hecho en la vida, ha sido la cámara digital Y hay un regalo, un solo regalo que ha trascendido sobre todos los demás regalos Porque todos los regalos en algún momento llegaron a morir, estar en la basura Y me hace sentir tan niño, como el primer día que aprendí a andar en bicicleta Y este soy yo, aun siendo niño Música ¡Suscríbete!